¿Qué tal mi gente? No se posiciona Carmen Alcaide para apoyar a Laura Bozzo y evidentemente hay tensión entre ella, hay reproche. Vamos a ver exactamente qué ha pasado. Es verdad que Carmen Alcaide aguanta muchísimo con Laura Bozzo y sabéis que intento ser objetivo porque Carmen Alcaide, ya sabéis, es un personaje sálvame que, bueno, pues no me callan muy en gracia, pero he de reconocer que creo que está siendo un buen concurso. Creo que Laura Bozzo, que era una de mis favoritas, hace tiempo que se me cayó del cartel, pues porque creo que está siendo muy falsa, que simplemente quiere ganar a toda costa, da igual, pega codazo. Y creo que la que siempre ha sido desleal ha sido Laura Bozzo. Ya van varias veces que Carmen Alcaide le decía, oye, siempre dices que confías en tal y en cual y nunca me mencionas a mí, ya hablaremos, no sé qué. Cuando Carmen Alcaide es la primera persona que le brindó su apoyo, incluso hasta hace poco se lo estaba brindando, pero le ha llegado un punto que Carmen Alcaide no puede ser falsa. Dice, mira, ya está, ya he aguantado muchísimo contigo, ¿no? Yo hasta ahí, hasta cierto punto ya lo entiendo, ¿no? Bueno, por tema de copyright, ya sabéis que media pantallita, ¿vale? Lo importante es que escuchemos lo que dicen. Estoy de vuelta con vosotros. Seguimos con los posicionamientos. Y Carmen, eres la siguiente. ¿Quién es imprescindible para ti que se quede en la casa? Bueno, pues a ver, yo quiero que, la verdad que en este punto, pues sí, la verdad que los tres me gustaría que se quedaran. Es una pena porque ya somos una pequeña familia. Sabéis que he pasado mucho con Laura, pero voy a ser fiel a mis nominaciones y a lo que me está pasando últimamente en la casa. Y me quiero poner detrás de Pilar porque Laura es verdad que se pasa el día durmiendo, he pasado con ella cosas. Quiero que se quede, te lo dije también en el confesionario, que se salve. Pero últimamente he descubierto la amistad que tengo con mis amigas fuera, la he descubierto con Pilar y Naomi, ya la tenía con Albert. Una amistad de verdad que quiero conservar fuera. A ver, Carmen Alcaide, tanto que dicen que no, es que sabe mucho de televisión, que yo creo que aquí está siendo honesta. Aquí creo que está siendo honesta. Ella podría decir, bueno, me posiciono detrás de Laura porque sé que es favorita fuera de la casa, porque ella no tiene más información. Ella no sabe que, ostras, que Laura Bozola está liando. O sea, visto desde el espectador. Y no obstante, ella creo que está siendo honesta, está dando la explicación de que quiere que se salve Laura. Pero es verdad que esta semana no está haciendo nada, está todo el día durmiendo. Cree que también, oye, su otra compañera le tiene mucho aprecio. Cree que puede tener una amistad fuera. Y con Laura prácticamente la cosa está fría, ¿no? También he sido, tengo que decir que he sido muy cobarde muchas veces no defendiéndolas delante de Laura cuando Laura la está atacado. Creo que es un mal ejemplo para mis hijos no defender, que no defiendan ellos a sus amigos. Y me parece que esto es un poquito de, como es típico en mí, pedir perdón por las veces que tanto a Pilar y a Naomi no las he defendido con ataques injustos. Aún así sé que Laura... Bueno, el tema de sacar a los hijos, como ha dicho ahí, bueno, siempre como queriendo dar un poquito de... Bueno, es que mis hijos no pueden ver esto porque... Como que... ¿Cómo se van a reflejar en mí si lo que yo estoy haciendo no está bien, no? Eh... En fin, son cositas que a lo mejor, bueno, tampoco... Es un comentario, simple comentario también, ¿no? Pero... Pero es verdad que siempre lo sacan y no tiene por qué. Siempre se arrepiente que es muy buena tía, muy buena concursante y quiero que se salve. Pero bueno, ha habido momentos que no ha sido justa y no ha sido tan buena. Gracias, Carmen. Y se ha pasado la vida riéndose de mí, llamándome rata y de todo, pero yo se lo perdono porque sé que en el fondo creo que es bueno. Es buenísimo, además. Es que tenéis que reír con Carmen Alcaide porque es que tiene una ironía que me encanta, ¿no? Dice, bueno, y es que aunque se ría de mí, yo se lo perdono todo porque yo sé que no es mala. Aunque me diga rata y estas cosas, ¿no? Y Laura Bozo ahí, pues calentando, diciendo, bueno, a ver cómo... ¿Qué papelón tengo ahora? Porque claro, es su opinión, no me está atacando tampoco duramente. Lo único que ha dicho es que duermo mucho y es verdad que estoy todo el día de la habitación. Claro, ¿cómo me defiendo yo de estas? Mira, a mí es lo que siempre fue. O sea, yo sí tengo defectos, tengo problemas con la boca y todo lo demás. Además, estos días he estado mal y lo puedes consultar con el súper. He estado mal con un problema muy serio en el estómago de gastritis, que no es que he estado en la cama, he estado mal. He estado deprimida también y triste por todas las cosas que han pasado. Y yo, la verdad, solamente me alegro de que estas cosas estén pasando ahora para que yo pueda ver claro que cuando yo me di cuenta de esto tenía razón y que la verdad... Bueno, ella siempre ha desconfiado de Carmen Alcaide, creo que se está refiriendo a esto. Siempre lo ha dejado caer e incluso públicamente cuando ha dicho, pues yo solamente me fiero de Alex Canidia, ¿no? Cuando estaba Alex Canidia en la casa. Y decía, bueno, ya hablaremos luego, ¿no? Bueno, eso fue, recuerdo que fue en un posicionamiento anterior, cuando estaba Alex Canidia. Solamente me fío de Alex Canidia y de Gustavo, creo que dijo, si no recuerdo mal. Y claro, pues aquí dejó a Carmen Alcaide bastante mal como diciendo, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Eso de que nomás ya menciona a mí como una de tus personas de confianza. Es lamentable que, pues yo tan vieja sea tan tonta y haberme equivocado. Entonces, la verdad, no tengo nada que contestar, que me ataque, que diga que me vaya, que lo que quiera. No ha dicho nada de eso a Laura. Lo que diga. No ha dicho nada de eso, pero si ha sido todo edulcorado, ha dicho que le gustaría que se salvase Laura, que le tiene mucho aprecio, que no es mala, lo que pasa que, bueno, porque le suelta cosita, pero que la conoce y entiende cómo es ella, pero en ningún momento la ha atacado. O sea, es que se le encanta hacerse la víctima, si os fijáis, ¿no? No me interesa. Bueno, aparte del comentario anterior de yo soy una vieja, ¿no? También como para dar lástima. No me interesa. Cuando has atacado a mis amigas y yo no las he defendido. He sido muy cobarde y yo soy un mal ejemplo para mis hijos. Eso es lo que he dicho. Si no lo has escuchado, lo siento. Perdóname. Me han dado la palabra a mí. Me han dado la palabra a mí. Pero no digas cosas que yo no digo. Me han dado la palabra a mí. Yo no he atacado, hablo contigo. Bueno, Clara, si tú pones orden, te lo agradeceré. No digas cosas que yo no he dicho. Yo confío. No hay más hablar sin mentir. Yo confío en que todos sepamos que estamos ahora mismo en un directo y que se tienen que entender entre todos, claro. Adelante, Laura. Con todo respeto, quiero terminar. Es muy fácil venir y hablar de una persona, dos veces votarla y posesionarse detrás como se ha posesionado. Entonces, que no me dole la píldora diciendo que yo me debo salvar ni nada. Simplemente su posesionamiento es detrás de Pilar. Perfecto. Qué bueno, Alex. Mira esto. Es perfecto para que lo veas. Listo. Y yo no tengo nada más que hablar en serio. Y ya sé que todos se van a posesionar. No sé, es absurdo. Alex ya no está como concursando. Es que no me has escuchado todo lo que dice, Laura. Punto. No me interesa. Listo. Asunto cerrado. No me has escuchado por lo que veo. Ya está. Y nunca he votado contra Pilar. Otra cosa que te toca. Contra mí sí, dos veces. ¿Dos veces? Dos. Dos. Una fue mi hermano y no sé por qué. Y la otra fue un punto que para mí lo saqué del corazón. Entonces me nombraste ya. Y del corazón yo saco que no me interesa. Pero tú que te piensas que todo el mundo va a aguantarte durante tres meses. Pues fijaros, cuando la hermana la votó sería por algo, ¿no? Todas las barbaridades que dices y todas las mentiras. Era como una especie de mensaje. No te fíes de ella. Que no es tu amiga. Es mi pregunta. Gracias, Lara. Madre mía, esta persona. Yo he conocido a una persona más ególatra en mi vida. Es que no me has escuchado todo lo que dice. ¿Te piensas que todo el mundo te va a aguantar toda la vida? Yo no lo he conocido. La amistad de Pilar, órale. Esta semana, las tiganas cuidas día Mari Marinera con un 30% de descuento. Por solo 6... Hasta aquí sería el corte. La verdad que Laura Bozo, pues, bastante decepcionado no por nada, sino porque hasta hace poco tenía una actitud que, bueno, dentro de lo que cabía, pues bueno, yo veía que sí, era víctima del otro grupo y tal. Pero ya cuando se ha empezado a ser la víctima también con el Team Naranja, que ya no es el Team Naranja, pero bueno, ya me entendéis, Carmen Alcaide y compañía, ya he visto que hay cositas que no. Bueno, ya veo que eso de pegar codazo para llegar a la final, pagar para llegar a la final por la cara, o sea, a toda costa. No, vamos a ver. ¿De qué sirve estar en la final? Yo le preguntaría a ella, ¿de qué sirve estar en la final si la gente, si te estás colando por dinero y no por la gente? Si tienes que ganar, vas a ganar igualmente. Y además os digo una cosa, yo prefiero ser el cuarto o el quinto que estar en la final ilusionado y quedarme el tercero o el segundo. Eso tiene que ser terrible, ¿no? Sobre todo el segundo. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información que os ha parecido esto. ¿Cómo creéis que va a terminar? ¿Creéis que saldrá Lui Tingo o saldrá Laura Bozo? Yo no veo a otra persona eliminada, yo creo que está entre ellos dos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.